Hola a todos, mi nombre es Laura y soy la administradora del blog de Viajes con los Libros. En esta ocasión les traigo el INM del 9 de diciembre. Son bastantes libros, bueno, por las fechas que pasamos. Antes que nada hay que agradecerles un feliz inicio de año, que todos los propósitos que se hayan hecho, logren realizarlos. Y bueno, sin más, comenzamos con el video. El primer libro que les voy a mostrar se trata de un libro que en lo particular le tengo muchas ganas porque he leído muy buenas críticas de él. Les estoy hablando de Eleanor Ampar de Rainbow Rowell. Es un libro que me recomendó muchísimo Ale de él. El blog de Ale, perdón. Y pues aquí lo tengo. El libro es de Tapa Blanda con solapa. Tiene 425 páginas. La letra es bastante grandisita. Los inicios del capítulo son así. Y la verdad espero poder leerlo pronto. El siguiente libro es un libro al cual le tenía ganas y este lo obtuve gracias a un intercambio que realizamos en el trabajo. Le estoy hablando de Memorias de un libro 1, La Resistencia, de Laura Gallegos García. Editorial FM. Tapa Blanda con solapa. La letra igualmente grande. Y los comienzos del capítulo son así, hermanitos. A este libro le tengo muchas ganas. Más que nada también a los escritos de la autora porque después de haber leído Donde los Árboles Cantan, me encantó como narra y pues por fin tengo este. El siguiente libro que les voy a mostrar es de una trilogía, el primero. Es Correr a morir de James Dashner. Igualmente he leído buenas críticas de él y tenía muchas ganas de leerlo. Y por fin lo tengo. Es de Tapa Blanda. Nada más que no lo he abierto. Bueno, el siguiente libro que les voy a mostrar. Bueno, en fin. Es una trilogía y les estoy hablando de Eternos de Kirchner Mille. Igualmente tenía muchas ganas de leer este libro desde hace mucho tiempo, pero no lo había podido conseguir. El primero es de Tapa Blanda con solapa. La letra es medianiza. Los comienzos del capítulo son así. Y me encantó porque en las hojas tienen estos dibujitos. Igualmente espero leerlo pronto y subirles la reseña. El segundo es su continuación que es Deseos, igual que un de Mille. Este es de Tapa Dura, sin sobrecubierta. Igual que el anterior, la letra es medianiza. Los comienzos del capítulo son así. Y es de Editorial Alfaguara. El siguiente libro se trata de Trono de Cristal de S.J.M.A. Igualmente fue una recomendación de Alejandra, del libro de Ale. No lo he abierto, pero es Tapa Blanda. Y he leído muy buenas críticas de este libro. Espero leerlo igualmente pronto. Al igual que el siguiente libro, que igualmente fue una recomendación de Ale. La verdad, Ale y yo hemos coincidido mucho en los libros. Entonces yo sé que este me va a gustar también. Igualmente está todavía sellado, pero es de Tapa Blanda. Los siguientes libros son de una trilogía de una escritora mexicana, que son Los Dominios del Onix Negro, La Oración. Y su segunda parte, Los Dominios del Onix Negro, La Conexión. No sé mucho de estos libros, solo sé que a las personas que lo han oído les ha gustado. Y ya los tengo. El siguiente libro me lo enviaron por parte de... Entré a un papá Noel invisible, que lo crearon en una página argentina. Y a mí me lo envió Mayra, que es el perfume de la Editorial Biblioteca Redes. Tapa Blanda, con solata. La letra es pequeñita. Tiene 237 páginas. Y a este libro le tenía muchas ganas. Me lo envió, también me lo envió con estos post-its. Esta postal. Este marca páginas. Está muy hermoso. Este llaverito. Y una carta en la cual me explicaba cada una de las cosas que me había enviado. El significado de cada una de las cosas que me había enviado. La verdad es que estaba buscando la carta, pero no la encontré. Pero muchísimas gracias a Mayra. Y bueno, igualmente espero terminar del errore porque ya lo comencé. Pero por algunas cuestiones no lo he continuado. Pero espero ya terminarlo y subirles la reseña al blog. Y por último, y no menos importante, o más bien la joya de la corona de este IMM. Es Cazadoras de sombras, los orígenes, Quintesa Mecánica. Los dos libros anteriores ya los había conseguido, pero este estaba agotado. Entonces por fin ya lo pude obtener. Aquí está. Quería tener los tres para leerlos porque han hablado maravillas de estos libros. Y saben que son muchísimo mejor que la saga normal. Entonces le tengo muchísimas ganas. Igualmente espero que caiga pronto. Y bueno, pues esto sería todo en este IMM. Espero que les haya gustado. Si ya leyeron algún libro, cuéntenme qué les pareció. Con qué libro les gustaría que continuara o qué libro les gustaría que leyera. Todo déjenmelo en la cajita de información. En los comentarios, perdón. Y bueno, eso sería todo. Hasta luego.